Padre, buenas noches, mi nombre es Vladimir. Yo tengo una duda, la verdad la duda la sembraron en mí, padre. Soy un poco jaragán para leer y me dejaron, un ateo me dejó cortado. Me dijo, si es verdad, porque me preguntó, él es ateo y a la vez homosexual. Me dijo, ¿cómo estás? Educadamente le dije, bien, gracias a Dios. Y me dijo, tú y tú, Dios. Y le digo, respete mi decisión, yo respeto la suya y no me opine sobre ella. Pero me dijo, demuéstrame que Dios existe. Y me dijo, si en el principio los dos primeros seres humanos sobre la tierra fue Adán y Eva. Y los dos hijos fueron Caín y Abel. Si Caín mató a Abel, solo quedaban tres personas sobre la tierra. Se supone que Caín le pusieron una marca en la frente para que otros pueblos no le hicieran daño. Entonces, ¿ya existía más gente? O no sé cuál es la explicación. Yo hace tiempo estoy con esa duda y gracias a Dios tengo la oportunidad de aclarar mi duda. Cuando se escribió el libro del Génesis, incluso el libro del Génesis está de primero en la Biblia. Pero no fue el primero que se escribió. Y cuando se escribió el libro del Génesis, el pueblo llevaba muchos años de existencia. El mundo llevaba muchos años de existencia. Y los seres humanos se preguntaban, ¿y quién hizo el universo? ¿Y quién hizo todas las cosas? Uno decía una cosa, otro decía otra, otro decía otra. Entonces Dios mueve a los escritores sagrados, a los hombres de Dios, y les inspira una manera sencilla, práctica, para que lo entiendan los ignorantes y los sabios, de que el mundo no fue creado por arte de magia, o por una explosión, o no viene del mono, o no viene de una bacteria, sino que fue creado por Dios. Y Dios movió e inspiró al escritor sagrado, para que de una manera sencilla, simbólica, dijera al mundo cómo Dios había creado al ser humano. Presenta una Adán, presenta una Eva, para mostrar que el ser humano fue creado por Dios. Ahora, si usted lo toma literalmente, usted se choca y dice, mató a Abel, ¿y después qué? Pero si usted lo toma como lo que tiene la Biblia, que se llama géneros literarios, como el hijo pródigo, como el buen samaritano, como el rico de Pulón y el pobre Lázaro, que son géneros literarios, que nos enseñan una doctrina, que nos enseñan algo, que nos dicen algo, pero que se toman imágenes. En el Nuevo Testamento se llaman parábolas. ¿Qué sucedió históricamente que el hijo pródigo existió? No. ¿Entonces es mentira lo del hijo pródigo? No. No es mentira. Da una enseñanza. ¿El buen samaritano existió? No. ¿Entonces es mentira lo que dijo Cristo? No es mentira. La enseñanza ahí queda. ¿Cuál es la enseñanza? Que hay que ayudar al prójimo. Bueno, cuando el escritor sagrado habla de Adán y Eva, no está explicando científicamente, históricamente, humanamente cómo es que de un hombre y una mujer se pobló el mundo. Está diciendo que el origen, el principio del mundo no es el mono, ni una explosión, ni una bacteria. Que el principio del mundo es Dios. ¿Cómo lo plasma? Con un género literario. Adán representando a los hombres y Eva representando a las mujeres. Caín representando que en todos los hogares hay hijos, que a pesar de que el mismo padre le dé la educación a los dos, uno agarra el mal camino y otro agarra el buen camino. Uno obedece a su padre y otro no. Uno obedece a Dios y otro no. Entonces, ahí va mostrando una realidad distinta a los que los ateos, por no conocer lo que la Biblia enseña y cómo lo expresa con géneros literarios, con no conocerlo, llegan entonces a decir, eso es mentira. No es mentira, es real, es verdad, pero es una verdad hablada, contada, como con una parábola para que el más sencillo o el más intelectual lo puedan entender. Por eso, la Biblia no se debe leer simplemente como algo histórico. Tiene partes históricas, sí, pero no es histórica. Es, tiene partes históricas. Hay mucho de historia allí, pero usted tiene que ver qué género está utilizando el literario para poder entender la Escritura. Entonces, en resumen, Adán, según el Génesis, representa que los seres humanos, los hombres fueron creados por Dios, las mujeres creadas por Dios, los hijos también, y que Dios es el origen y principio de todas las cosas. Bueno.